Para empezar el día, Tehuacán. Buenos días, hoy es martes 1 de septiembre, es tiempo de la información más importante en Meganoticias Tehuacán. La aparición y el anuncio de grupos de autodefensas que se han visto en el tránsito de la región entre Tehuacán y Aculcingo, estarían encabezados por Roberto de los Santos de Jesús, alias El Bucanas, presunto líder del Carte Sangre Nueva Zeta, y uno de los huachicoleros más buscados en esta zona del país y quien permanece prófugo de la justicia. Así lo confirmó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac, García Jiménez. Aseguró que el secretario de Gobernación de ese estado visitó el municipio de Aculcingo hace unos días para verificar la presencia de supuestas autodefensas conformadas por pobladores veracruzanos y de Puebla, concretamente de zonas como Vicente Guerrero, Cañada Morelos y Esperanza, que mantienen límites territoriales. A través de WhatsApp internos del Cerezo de Tehuacán denunciaron los abusos que ocurren en los pasillos de ese centro penitenciario. De acuerdo a la versión de uno de ellos, René, integrante de la banda de las Bigotonas, cobra 25 mil pesos a los internos de nuevo ingreso para no golpearlos, y amenazan con secuestrar y matar a sus familiares. A los presos con antigüedad les cobran entre mil y 500 pesos semanales dependiendo el delito que hayan cometido. Con el paso al color naranja en el semáforo epidemiológico en la región de Tehuacán, autoridades municipales retiraron a partir de este fin de semana el acordonamiento del Parque Benito Juárez en el centro de la ciudad. Esto se da luego de más de cuatro meses de la clausura del principal espacio público en la ciudad y que ha sido uno de los últimos en retirar los sellos en comparación con otras zonas. Los restos de 40 migrantes poblanos de Estados Unidos por COVID-19 regresaron al estado este fin de semana para que sus familiares les brinden el último adiós. Llegan en su mayoría de la zona triestatal Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey. Se trata de personas radicadas hasta hace algunos meses en Estados Unidos, originarios principalmente de la Sierra Negra y la Mixteca poblana. A cinco meses de acatar los decretos estatales, los propietarios de bares y cantinas en la ciudad están a la espera de que las estadísticas de los casos positivos por contagio cada semana sean menores y aunque por el momento este sector no está contemplado en la reactivación debido al semáforo epidemiológico en color naranja, esperan que después de las fiestas del 15 de septiembre las autoridades estatales les puedan permitir bajo cierto horario y con condiciones sanitarias similares a los de restaurantes, abrir sus puertas. Así está usted bien informado para empezar el día.